Música 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 y varía mucho el tanque. Ahí tenemos un esquema donde vamos a ver los principales componentes. Esto es un carrito viejo, hablemos de un equipo convencional carburado y lo tenemos bien definido ahí. El número uno, tanque de gas. En este caso tiene dos tanquecitos. La línea verde son las tuberías que vienen en cobre desde el tanque. En algunos casos y ahora la normativa europea está permitiendo hacerlas en tuberías como la de los camiones de frenos. No sé si han visto que es como plástico con nylon. Entonces la normativa europea ya lo está permitiendo. Más fácil de manipular, más fácil de instalar y la misma seguridad. Luego tenemos el punto tres. Hay un switch que nos va, si queremos es opcional, no siempre se da. Podemos seleccionar cuál de los dos tanques podemos utilizar. El cuatro dice que es un filtro. Ese filtro siempre se coloca por efecto de que los tanques internamente producen en cierto rumbre al mucho tiempo. Entonces tiene que estar ese filtro igual que la gasolina, igual que el tanque de gasolina. Luego tenemos un reductor o gasificador. Luego tenemos una electroválvula. En este caso, como son tan viejos, tiene otro reductor de doble presión. El número ocho es el depurador donde está el filtro de aire normal del vehículo y el punto nueve es el carburador. La presión alta viene a 100 PSI aproximadamente, viene por la tubería verde y llega hasta el convertidor. Del convertidor baja una presión media a 60 libras y luego la presión que entra al carburador, máximo 15 libras, un bar. Es lo que llega al carburador. Si lo vemos así de sencillo, le podemos meter mano en el taller, ¿cierto? Dígame. ¿Ese filtro se cambia dependiendo? Por ejemplo, se hace un... Hemos hecho un análisis en la oficina de que lo podemos cambiar cada 10 mil kilómetros, cada 20 mil kilómetros, dependiendo el lugar donde cargue gas. Lo que pasa es que, de suerte, Costa Rica tiene, como al tener la red de distribución de gas, tiene los tanques bien limpios. Entonces, por lo general, cada 20 mil kilómetros se cambia un filtro de esos. Se lo dice, es como cambiar un filtro de gasolina, exactamente igual. Se hace cada 20 mil kilómetros. El volumen lo va a manejar, son 15 libras más o menos, pero lo va a manejar un evaporizador que va a ser gobernado por la succión del motor, en este caso. O sea, el caudal varía de la presión de succión. ¿En el arranque en frío? El arranque en frío. En el arranque en frío, para un motorcito de estos viejos, es un poquito inestable al encenderlo. Él enciende igual, lo único es que es un poquito inestable. Después de un minuto, ya se estabiliza. ¿Por qué? Porque cuando está frío pasa mucha cantidad de gas. Al pasar tanta cantidad de gas, el motor se ahoga. En un carro carburado, uno jala el shock, arranca y el carro se acelera un poquitito. Con gas funciona igual. Si lo jala el shock, él va a acelerar muy similar. Lo que pasa es que la gran cantidad de carros que tenemos ahora con carburador, nadie le utiliza el shock. Hay otros shock térmicos que igual, pero funciona igual. Pero si en mínimo, un poquito más inestable. Ok, dígame. ¿Ese es el carro carburado, la presión baja 15 P6? Si este fue inyectado, ¿qué presión se maneja ahí? Muy similar. Hablemos de un inyectado modelo 90. Lo mismo. Lo único es que esa presión que entra ahí va a llegar a un punto donde vamos a encontrar un regulador. Un regulador de caudal. No de presión, de caudal. ¿Aparte que el avance de un montacarga está con gas en la ciena? Entonces, ¿el carburador viene diseñado ya para trabajar los carburadores convencionales? No, son carburadores convencionales. Lo único es que se les adapta un mezclador. Un mezclador interno. Un mezclador interno. ¿Qué va a estar ahí? Ahora lo vamos a mirar. Dígame. Vaporizador. Lo que hace es calentar el gas, porque el gas viene frío, alta presión. Perdón. Dosificarlo. Expandirlo. Expandirlo. Para poder que sea económico. Y rinda. Porque si lo dejamos directo, pasa demasiado. Entonces el vaporizador se va a congelar. Se va a congelar. Entonces, inmediatamente se va a apagar. ¿Es posible que usar algo, digamos, gasolina o gas? Solo gas. Se utiliza o gas o gasolina. Pero para su funcionamiento, tenés que usar, por ejemplo, de lunes a viernes, utilizas gas. Sábado, vas al supermercado, pones gasolina. Utilizaslo un día a la semana, por lo menos, en gasolina. ¿Por el gasto? Por efecto de que no se, digamos, es carburado, que no se ensucine las boquillas, de que no se dañe la bombita, para que la gasolina en el tanque no se ponga mala. Al ser más seco que el combustible, digamos, sí, es como que se rumbra más por dentro, ¿no? No. No. Porque el gas no pasa por las boquillas del carburador. Del carburador, en un sistema con gas, lo que vamos a utilizar es solamente la mariposa aceleración y el vento. No, no, digamos, el gas al ser mucho más volante que el combustible, hace que el retorno de los pizones, se saca un motor, con pizones de gas, se acercaba con gas, y los pizones salen limpio, limpio, porque los dejan. ¿El gas es mayor que el gas que el gas es mayor? No, es menor. Lo que pasa es que vamos a un momento que existía, o que existe, que el gas daña los motores. Ok. El gas no produce carbón. Lo que pasa es que cuando usted instala un vehículo que tiene 10 años de funcionar con gasolina, nunca le han quitado los cabezotes. Usted le quita ese cabezote y tiene una capa de carbón grandísima. Si usted limpia ese cabezote, o limpia la cámara, o la cabeza del pistón, va a encontrar un montón de piquetes, ¿cierto? Sin haberle instalado en el sistema. Cuando le ponen el sistema de gas, o se le pone el sistema de gas, y usted quita ese cabezote, y limpia el cabezote, mire este gas, el gas me picó todo el pistón a toda la cámara. Pero realmente no era eso. Ya lo había hecho gasolina. El gas, al ser limpio, no produce carbón, el pistón sale completamente limpio. La cámara sale completamente limpia. Y el aceite no se pone negro. ¿Por qué no se pone negro? No hay contaminación, porque el gas es gaseoso, valga la redundancia. Y aparte que la gasolina, los residuos que no se queman, van al cárter. Entonces el aceite se pone menos viscoso, y no se pone negro. Dígame. ¿Cuál es la correcta de gas? Todo carro que tenga gas tiene que tener termostal. Eso depende, eso se hace solo en carros que son enfriados por ahí, no enfriados por gas, eh, por agua. Y la temperatura tiene que andar en 80, 90 grados, normal. Temperatura de funcionamiento normal de un motor. Ok, ese esquema que teníamos ahí, era el de un vehículo viejito. Ahora, esto, es un sistema diferente a lo que teníamos. Igual, el tanque, la multiválvula, la tubería, hasta ahí. Lo mismo, lo mismo, que teníamos en la generación anterior. Si vemos ahí, la línea amarilla es por donde se carga el gas. La línea verde por donde sale el gas. Llegamos al punto 7, que es el evaporizador. Pero esto es un evaporizador de alta presión. La línea 6 son los inyectores de gas. El 7, el evaporizador. El 4 tenemos que es el interruptorcito, que nos marca la cantidad de combustible. El 8 es un MAP sensor. El 9, la computadora. El 11, la electroválvula de gas. Esto es un sistema de inyección electrónico. ¿Qué sucedió? Que después del año 98, empezaron a salir vehículos con sistemas OBD2. ¿Cierto? En algunos casos, versión americana, desde el 95, 96 en adelante. Entonces, el equipo primero que teníamos, con un vehículo de estos no funciona. Camina, sí, pero no funciona al 100%. Con el equipo anterior. Con este. Si le ponemos ese equipo a un vehículo 2001, 2002, 2005, 2010, 2012, 96. El cargo camina, pero no funciona al 100%. Va a tener contraexplosiones. No sé si los que están aquí, los que levantaron la mano, que tenían, o que han traveseado equipos a gas. Y en algún momento les ha hecho una contraexplosión al cargo. Se asusta. Claro. ¿Es arma el filtro de aire? Revienta el depurador. Quema el filtro de aire. Le alza fuego. Bueno, eso no llegué. Los nervios. Ya está preparado contra los nervios. No le queda una meba. No le queda una meba. Bueno, para la salud. 3.2 V6. ¿Por qué sucede eso? Porque la mezcla de esos carros que son sistemas de ya vienen con dos sensores de oxígeno o con un sensor de oxígeno. Ya el tiempo de inición, ya no hay un distribuidor donde usted queda floja, adelanta al distribuidor. Ya esto no, eso lo gobierna la computadora. Entonces al ponerle un sistema de esos a este equipo, a este cargo, lo estoy retrocediendo en tecnología. Entonces ya no funciona al 100%. Y es una molestia para el cliente, un problema para el mecánico. Porque a usted le llega eso y le hace eso en el taller y tiene 5 clientes a la par. ¿Qué hacen los 5 clientes? Este tipo no sabe nada de esta carajada de gas, no sirve, esto es una bomba, es un peligro, vámonos. Usted entonces se asusta, ¿por qué? Porque el cliente se le va a ir a usted. Entonces, ¿qué dice usted el hombre antes de que se me vaya el cliente? Va, quítale esta carajada de gas, esto no sirve. Es lo primero que hacen. No se lo digo por qué. Pero sí sucede mucho. Muchísimos clientes. ¿Y lo hubiera contado en una Ford 150, 8 cilindros y hubiera dicho que se ha bajado el cliente? ¿Aspirado? Ha tenido suerte. Esos Ford F-150, V-8, 5.4, traen una caja de resonancia plástica debajo. Y eso queda como una flor cuando hay una contraexplosión. Y el carro ni en gasolina ni en gas. ¿Por qué? Porque una entrada de aire que... Eso me sucedió una vez, hace muchos años, como 8 años, me sucedió en un golfito, no, en Ciudad Ney, un cliente. Llegó ahí y... Quiero ponerle gas al carro, nosotros hacíamos trabajos a domicilio, a esos lugares. Íbamos, estábamos ahí 3, 4 días e instalábamos vehículos y nos veníamos y todo lo demás. Cada mes íbamos a dar mantenimiento. Yo llevo un cliente con una Ford de esas y me dice, mire, quiero el equipo. Pero mire, es que ese carro no puede funcionar con este equipo, tenemos que ponerlo en un equipo de secuencial. No me importa, póngale el barato. Usted es el que manda, señor. Y le puse el barato. Ocho días después me llamó, venga, recoge esta coche. ¿Por qué esto no sirve? Que era que esa caja había quedado como en 500 pedacitos. ¿Por qué? Porque no optó por esa parte. Sino, él pensó en el costo barato del equipo, no, en si le iba a funcionar o no le iba a funcionar bien el vehículo. Entonces, prácticamente, ¿qué es eso? Este sistema, el sistema más eficiente que hay. Si pones un vehículo de estos en un iramómetro, vas a ver, vas a ver, la eficiencia en potencia con un 2% máximo de pérdida de potencia. Es correcto. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si vemos las características del gas con respecto a la de la gasolina, un litro de gasolina, ¿cuánto pesa? Pesa 950 gramos, 900 gramos, dependiendo. El litro de gas pesa 650 gramos. Entonces, no podemos decir que un litro de gasolina y uno de gas es lo mismo. Aunque lo veamos en un litro, exactamente igual. Pero el peso varía. El gas tiene 110 octanos aproximadamente. La gasolina tiene 95, 98. Dependiendo de la de aquí, no sé cuánto estará. Pero, por lo general, anda un promedio. Entonces, si vemos esas características, el carro no te va a hacer... Si te hace 30 por galón en gasolina, no te va a hacer los 30 con gas. Te va a hacer 27, 28 por gas. Con gas. Pero la diferencia la tenemos entre un 42 a un 45, a un 39 por ciento con respecto a los precios de la gasolina. Entonces, pero el ahorro que vas a tener es en el costo del combustible, no en kilómetros por litro. Pero, muy similar. Si le pones un sistema secuencial, diferente. Es muy, muy eficiente. Ok. En este vehículo vamos a tener casi que lo mismo. Alta presión, que viene del tanque a 100 libras. Baja presión, que va a ir del convertidor a un riel de inyectores. Y luego vamos a tener otra presión, que es la del gas dosificado. Que es la que va del inyector, perdón, del riel de inyectores, al múltiple. Este gas que llega ahí, del punto 6, el inyector va a hacer la apertura electrónicamente. Ahora vamos a ver ese sistema. ¿Cómo se instala y cómo va a funcionar? Pero las presiones prácticamente que son las mismas. Para el funcionamiento. ¿Cómo se instala y cómo va a funcionar? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.